Hola alienos, bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Espero que se encuentren bastante bien, de verdad. Soy Gabriel Fur, Fur para los compas. Como ya vieron en el título de este video, les voy a estar mostrando cómo realizar todas las pruebas heroicas que vamos a tener disponibles en la zona de la Torre de Akala. Pues empezando con la primera, obviamente, vamos a venir a la zona del Laboratorio de Akala. Muy bien, exactamente, pues nos encontramos ya muy lejos de la Torre de Akala. Estamos en el extremo noreste del mapa, antes de llegar a esta islita rara. Bueno, vamos a llegar aquí, al Laboratorio de Akala. Bueno, para poder realizar esta prueba heroica, lo primero que vamos a tener que hacer es completar la misión secundaria llamada Habla con Rodber. Y si quieren ver cómo completar la misión secundaria, pues ya saben, está un video en el canal llamado Misiones Secundarias de la Torre de Akala, etc. Bueno, completando esa misión, y ya pasándola, obviamente, vamos a poder hablar con esta chica. Llamada Kelly. Bueno, vamos a hablar con ella, a ver qué pasa. Ay, no me gusta que me vean antes de que me lave la cara. Ah, qué payasa es. Bueno, lo mejor es que nos detengamos un poco hasta que sea de día. Una vez que, pues ya es mediodía, vamos a poder hablar ahora sí con Kelly, y bueno. Buenas tardes. Este, mira. Intentaba saludarte como Prunia, la jefa del Laboratorio de Atelier, pero supongo que las invitaciones no son lo mío. Pues no. No te preocupes, Link. No pasa nada. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Quién eres? Soy Kelly, click, click. Mira. Soy toda una experta en santuarios, aunque no es un tema de investigación demasiado común. Ah, antes de que me olvide. Link, necesito que vayas a un sitio, al ojo izquierdo del lago Calavera. Ahí hay un santuario, aunque es demasiado complicado llegar hasta él. El caso es que el ojo izquierdo del lago Calavera está más arriba. El derecho no me interesa y ese es el que está más abajo. ¿Tienes alguna duda más? Hasta la vista. Hasta la próxima. Y de esta manera, amigos, desbloqueamos la primera de las pruebas heroicas de la zona de la Torre de Acala, llamada el ojo izquierdo. Bueno, me voy a dirigir exactamente al punto en donde más o menos vamos a completar la prueba heroica y les mostraré, ¿vale? Bien, amigos, pues si llegamos más o menos por esta zona, la zona como de la montaña, la parte alta de la montaña, vamos a poder ver que se encuentra pues el ojo de la calavera. Incluso la podríamos ver más o menos llegando desde la zona de Aldin, de la torre de la montaña de la muerte, disculpen. Más o menos llegamos por allí e incluso vamos a poder ver el santuario. Y vamos a poder ver en el mapa exactamente en este punto el lago calavera, que es donde nos está indicando la, bueno, novia de Rodbert, no sé qué sea, la compañera, Kylen se llama, creo, no me aprendí bien su nombre, pero bueno, lo que nos importa es el ojo izquierdo de la calavera, que precisamente sería este de aquí. Muy bien. Bien, y que sería prácticamente la cima del pilar donde se encuentra el santuario. Ahora, pues solo basta con aventarnos y escalar un poco, o podemos hacerlo desde la parte de abajo y pues escalar demasiado, ¿no? Pero pues ya depende de cada quien. Si te gusta mucho escalar, pues hazlo. Si no quieres perder tanto tiempo, pues esta es la mejor manera, ¿no? Lanzarte desde un lugar muy alto, desde donde puedes ver el santuario y escalar lo menos posible. Una vez que escalemos, pues vamos a llegar a la cima de, obviamente, el pilar y vamos a poder encontrar el santuario, que es el santuario de Izugna. Y de esta manera, amigos, una vez que lo activamos, ya habremos completado la prueba heroica. Listo. Y hemos completado el ojo izquierdo. Ahora vamos con la siguiente prueba heroica. Bien, Ileanos, la siguiente prueba heroica la vamos a encontrar, pues si venimos a la parte noreste, al extremo de la zona de Akala, de la zona de la torre de Akala, vamos a llegar por aquí y justo al norte de donde se encuentra el laboratorio de Akala, vamos a poder ver desde esta montaña que a lo lejos se ve un laberinto, una isla extraña y desde aquí nos lanzamos a volar. Muy bien, con la parábela obviamente nos vamos a lanzar y una vez llegando, ya saben, la prueba se activará. Bien, pues como lo vieron en el video de todos los lugares de la zona de la torre de Akala, van a poder notar que el monje les hablará y el monje les hablará y pues iniciará la prueba de esa manera. Ahora, bueno, una vez llegando se iniciará inmediatamente ya la prueba de la isla. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es dirigirnos a la parte noroeste de este laberinto o bueno, de esta zona, al extremo noroeste antes de morir y pues nos encontramos exactamente en este punto para iniciar la prueba, ¿no? Prueba de la isla Lome, la prueba de la isla. Lo que vamos a hacer es llegar hasta el extremo noroeste del mapa hasta ver unas escaleras por las cuales vamos a poder subir, obviamente, ¿no? Eso es lo importante. Exactamente no estoy seguro de dónde, pero ahorita le buscamos. Bueno, lo importante es que lleguemos exactamente así como lo acabo de hacer. Disculpen por no explicarlo, pero pues la zona o el laberinto no sé cómo resolverlo bien, pero parece que se puede hacer bastante sencillo, miren. Bien, como referencia podemos ver esa caja de metal y llegar desde el extremo noroeste del laberinto. O sea, vamos a venir y vamos a poder notar que, bueno, el guardián nos va a molestar, pero vamos a poder notar que aquí, incluso en el mapa, se puede que por aquí justo hay una entrada. Entonces, si nos dirigimos desde allí, vamos a poder avanzar y llegar a esta caja de metal. De lado derecho, obviamente, desde donde venimos. Vamos a ver esta caja de metal y vamos a continuar por este camino. De aquí vamos a dar vuelta a la derecha, otra vez a la derecha. Nos dirigimos a la izquierda y ya nada más seguimos el camino únicamente. No va a haber mucho problema. Y aquí lo que vamos a hacer es encontrar estas escaleras, que son las importantes. Lo que vamos a hacer es subir por ellas, obviamente. Vamos a dirigirnos, obviamente, por las escaleras. No se preocupen, no va a haber mucho problema, espero. Y si nos dirigimos, vamos a poder ver estos murciélagos, que también pueden ser una referencia. Hay que matarlos, obviamente, o dejarlos ahí, pero que no nos molesten. Porque eso es lo molesto, ¿no? Cuando nos molestan, obviamente. Y una vez que hemos subido, pues, las escaleras... Ok, matamos al otro murciélago. No se murió. No, un golpe, entonces. Bueno, vamos a seguir por las escaleras, obviamente. Y otra vez por las escaleras. Y de inmediato habremos llegado al santuario. No hay mucho problema. Este es el santuario de Cahoy. Una vez que lo desbloqueamos y todo, ya saben, la prueba heroica se completa automáticamente. De esta manera hemos completado la prueba de la isla. Vamos por la siguiente prueba heroica. Es sencilla. Bien, Ileanos, para la siguiente prueba heroica, lo que vamos a hacer es venir primero a la zona del gran fósil de Eldin. Vamos a llegar exactamente a este punto. Estamos en la región de la torre de Eldin. Vamos a venir exactamente aquí, al gran fósil de Eldin. Bueno, vamos a farmear, de hecho, al dragón llamado Eldra. Lo que vamos a hacer es, primero, pues, yo recomiendo que enciendas una fogata y descanses hasta la mañana. Porque más o menos en el horario entre 0 y 6 horas, o 6 am, el dragón aparece. Suele pasar eso. Y como puedes ver, pues, ahí está. Ahora, pues, a esperar hasta que baje y vamos a empezar a farmear alguno de sus materiales. De hecho, solo nos interesa obtener una de las escamas. Bien, una vez que ya está cerca y ha bajado lo suficiente, lo que vamos a hacer es lanzarnos, obviamente, de esta manera, para intentar darle un golpe en el cuerpo y obtener así una de las escamas, ¿no? Aquí lo tenemos y flechazo, ya saben. Puro arco. Toma. Y listo. Ahora lo que hacemos es esperar a ver a dónde cae la escama y dirigirnos exactamente a dónde ha caído. Fuck. De hecho, no he visto dónde cayó. Maldita sea. Fuck. Ah, listo. Sabía que había caído cerca, pero ahí está. Bueno, y así es como obtenemos una de las escamas de Eldra. Y ahora me dirigiré directamente a donde vamos a poner la escama de Eldra, a la fuente del poder. Y una vez que llegue, les mostraré. Bueno, después de haber obtenido, ahora sí, la escama de Eldra, lo que vamos a hacer es hablar con la tipa que se encuentra, o la chica que se encuentra, cerca del rancho de Akala, o este. Rancho de Akala, este. Vamos a venir exactamente a esta parte de la región de la Torre de Akala. Una vez que llegamos aquí, vamos a poder ver a esta chica que está cerca de la fogata, como en la cacerola, y hablamos con ella. Se llama Nobunel. Buenos días, viajero. No me suena tu cara, pero veo que eres un viajero peculiar. Pocos atreven a viajar al fin del mundo. ¿Quién eres? Disculpa que no me haya presentado. Me llamo Nobunel. He viajado por todas partes, pero la región de Akala es mi destino favorito. Por eso la conozco mejor que muchos. ¿Quieres saber alguna cosa más, viajero? Háblame de la zona. Déjame pensar. Ah, ya sé. Al oeste del rancho hay un lago sagrado conocido como la Fuente del Poder. Una leyenda dice que debes ofrecer el objeto sagrado en la Fuente del Poder. Quizá tenga que ver con el ritual que realizaba la princesa del castillo de Hyrule o de Hyrule. Y bueno, con eso es suficiente, ¿no? Y así activamos la prueba heroica, la Fuente del Poder. Ahora sí, ya la tenemos completa y nos dirigimos a la Fuente del Poder que está al oeste del rancho. Exactamente. Nos dirigimos un poco al oeste y vamos a poder encontrar la Fuente del Poder. Una vez que llegue, pues ya les muestro, ¿no? Una vez que llegamos a la Fuente del Poder, pues la vamos a poder ver más o menos toda esta zona. Ya saben, hay una estatua de la diosa Ili y todo. Vamos a venir exactamente a este punto en la región de la Torre de Akala. Ya lo saben. Vamos a llegar y tendremos la Fuente del Poder. ¿Vale? Ahora, lo único que hace falta por hacer es llegar, caer aquí, ver la estatua de la diosa y obtener, pues, el objeto que ya teníamos, ¿no? Bueno, más bien tomar la escama de Eldra, que sería específicamente esta. Y aquí la voy a soltar. Listo. Y así abriremos o desbloquearemos el camino al santuario. El camino se abre ante ti, síguelo sin más dilación. Y de esta manera, amigos, pues desbloqueamos el santuario y prácticamente hemos terminado la prueba heroica. La Fuente del Poder ha sido completada y ya tenemos el santuario disponible. Ahora nos dirigimos al siguiente y última prueba heroica de este video. Bien, Ilianos, ahora, para la siguiente prueba heroica de este video y la última, y no solo de este video, sino en general la última de todo el juego, porque, si pueden notarlo, una vez que realicemos esta, tendremos pruebas heroicas completadas. 42 de 42, porque este es el número 42. Bueno, lo que vamos a hacer es venir exactamente a este punto, que vamos a encontrar una zona que se llama Península Espiralia, pero vamos a venir específicamente aquí. Vamos a poder encontrar un orbe y lo que vamos a hacer, o bueno, lo que hay que hacer primero es leer esto. Solo el portador de este orbe ancestral hallará acceso a la prueba heroica de la Península Espiralia. Y de esta manera desbloqueamos la prueba heroica hacia el vórtice. Ahora sí, tomamos el orbe y lo que vamos a hacer es dirigirnos por toda esta espiral. Bueno, intentaré mostrárselo rápido. Más que nada, en este momento intentaré ir lo más rápido posible para toparnos con el menor número de enemigos posibles o matar a la menor cantidad de enemigos posibles. Así que, pues, ahorita nos vemos rápidamente. Bueno, como pueden notarlo, pues, me muevo demasiado, demasiado lento para estos enemigos. Soy súper lento. Espero que no me estén matando. No me maten. Por favor, deja de estorbarme. Ah, no me mates, amigo, mi amor. Hermoso, deja de intentar pegarme. Ah, por favor. Y de esta manera, pues, esquivamos a esos. El problema es que ahora sigue un Lizalfos y ya sabes que los Lizalfos son súper veloces. Y cómo joden. Cómo joden los Lizalfos. Ya pueden notarlo, pero lo estoy intentando hacer de una manera bastante veloz. Pero el problema es que estos Bokoblins acaba ello van a ser una molestia. Entonces, lo mejor sería darles un flechazo. Pum. Adiós. Otro flechazo. Foc, no le di. Otro flechazo. Adiós. A ver si el Bokoblin que está ahí no me jode demasiado. Lo que sí voy a hacer es volver a tomar el orbe y matar a este Bokoblin de nuevo. Muy bien, ya me deshice de otro. No me interesa. Lo que me interesa es llevarme esta cosa. Espero que no haya muchos Bokoblins que estén a caballo. Allí puedo ver al fondo otros más, pero pueden ser una molestia. Demasiado molestos. Eso sí, es que hay bastantes enemigos y vamos a tener que cuidarnos de cada uno de ellos. porque va a haber una gran variedad. Como puedes ver, pues había Moblins, había Lizalfos, había Octorox. Aquí hay otro Octorox. Y el problema es que incluso hay Bokoblins a caballo. Y pues es un poco molesto esto. No es que sea muy difícil, pero sí es molesto. Eso sí. Pues vamos a seguir avanzando hasta llegar al final de la espiral, ¿no? Para completar la prueba heroica, como bien puedes notarlo. Bueno, yo había visto unos Bokoblins a caballo por aquí, pero no hay nada de nada. El problema es que sí va a estar este maldito Lizalfos jodiendo seguramente. Tal vez se alejaron mucho de los Bokoblins, o les dio miedo de que maté a sus compañeros y ya, no me van a atacar. Así debería ser el destino. Pero lo más seguro es que se hayan ido un poco más alejados para allá. Qué maldita sea. Bueno, bueno, todo tranquilo por ahora. El problema, hay un Lizalfos plateado. Ese sí va a estar jode y jode si me ve. Sí va a estar molesto y molesto. Los Lizalfos plateados son una molestia, como siempre. O sea, me gustaría matarlos, pero sí se llevan sus buenos golpecitos. Su buena cantidad de golpes y aguantan los malditos. Y en esta ocasión, ahora hay tres Lizalfos. Espero que ninguno sea plateado. Y además, un Octorock me está jodiendo desde no sé dónde, pero está bastante lejos y me está lanzando piedras. Maldito, maldita basura. Y además, hay un Mowling plateado. Ya es suficiente, ¿no? Juego, por favor. Dios mío, ¿cuántos enemigos? Son demasiados. Pero lo que nos importa únicamente va a ser dejar este Orbe en el sitio. Y ahora este Octorock va a estar jodiendo, ¿verdad? Obvio. Dos Octorocks jodiendo. No, nada más uno. Maldita sea. Maldita sea, déjenme. Déjenme, malditos. No, si me están atacando y me quitan bastante salud. Maldita sea. No me dejan en paz. Son demasiados Octorocks. Y ahora los malditos Moblins también no paran. Y no paran y siguen jodiendo y siguen jodiendo a los enemigos. No paran, no se detienen. Esto no se detiene. Maldita sea. Más salud me quitaron. Y ahora otros dos Octorocks jodiendo. Y ya me vio el Moblin, no. Siempre que no me mate ni puedo recuperar tantita salud, eso es bueno. Y ese Moblin sigue aquí jodiendo la vida. Obvio. Deja de verme, maldito Moblin. Y aquí ya puro Lizalfos, obvio. Espero que no me vean mucho. Eso sí, lo deseo. Va a haber un Lizalfos que está camuflado. Otro Moblin. No, está un poco tedioso. Muchos enemigos. Lo que voy a hacer por ahorita es recuperar un poco de salud con estos chilitos. Chiles abrazadores. Listo. Y ahora podemos seguir nuestra travesía como si nada pasara. Tranquilo. Yupi yupi. Sin matar a enemigos más que a los Bokoblins a caballo. Es que esos Bokoblins a caballo de verdad que son un problema. porque son bastante rápidos y normalmente si están pegue y pegue. Los Octaros casi no porque te lanzan piedritas pero X los ignoras. Ahora sí, el problema va a ser que no haya nada. Definitivamente hemos terminado la prueba heroica dejando este orbe en el altar. Y de esta manera aparecerá el santuario. Listo. 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 Gabismo. Listo. Listo. Y así amigos es como completamos la prueba heroica hacia el vórtice. Ya tenemos el santuario de Alim disponible para nosotros y lo podemos activar. Y de esta manera amigos hemos completado la prueba heroica o todas las pruebas heroicas de la región de la torre de Akala Y además hemos completado hoy en el canal ya van a tener todos los videos de todas las pruebas heroicas de todas las zonas Espero les haya servido, espero les haya sido útil, de ser así pues deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando Espero te haya gustado, espero te haya servido, espero te haya ayudado de verdad Muchas gracias por quedarte hasta este punto, muchas gracias por ver todo el video Te lo agradezco demasiado en serio Y pues por último me gustaría recomendarte que me sigas en mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter En Facebook si tomo alguna foto de algún juego que esté jugando y me gusta la subiré en Facebook seguramente Y estoy realizando directos por si te gustaría pasar a apoyarme yo te recibiré con mucho gusto y sería de gran ayuda Muchas gracias de verdad por tu apoyo Y en Twitter estoy subiendo las fotos en general de todos los juegos que voy jugando Si tomo alguna foto seguro si o si estaré en Twitter Además subo cada que he subido un nuevo video a YouTube Ahí actualizo por si te interesa más esa red social no lo sé Y bien amigos pues ya en el canal ya lo mencioné pero van a tener todas las pruebas heroicas de todas las regiones O todas las pruebas heroicas de todo el juego ya las podrán encontrar en el canal Como pasarlas o así por si estás un poco atorado ya si o si está en el canal no te preocupes y espero que te ayude Como puedes notarlo pues ya tenemos las 42 pruebas heroicas completadas Eso quiere decir que hemos desbloqueado 42 santuarios a través de pruebas heroicas Y bueno eso ha sido todo por este video espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima y líanos